¿Cómo instalar la aplicación? Si usted se registró en Conectimed mediante el sitio web, en un navegador, desde su teléfono celular o tablet, puede instalar la aplicación en su dispositivo para evitar cierres de sesión, recibir notificaciones y accesar a la información de manera más rápida y fácil. Identifique en su dispositivo el ícono de la tienda de apps que corresponda a su sistema operativo. App Store en iOS y dé clic para ingresar. Ingrese la palabra Conectimed en el buscador y seleccione entre los resultados la opción de Conectimed App. A continuación, dé clic en el botón para instalar. Usualmente se le pedirá confirmar la descarga que es sin costo. Una vez instalada la app, podrá visualizar el ícono de Conectimed en su teléfono. Dé clic e ingrese con el e-mail y contraseña con los que se registró. ¡Suscríbete al canal!